Puedes describir, ¿no?, como panorama actual respecto de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Telenoche. Hola, buenas noches. Sí, bueno, aquí en Brasil se está hablando de una posible tercera ola en los próximos meses, ya que después de las restricciones que hubo el mes pasado, muchas personas empezaron a relajarse, volvieron las aglomeraciones y están con miedo de que esto se vuelva un poquito más grave de lo que ha sido hasta ahora. A eso sumándose que hay una vacunación muy lenta, también la variante de India llegó en los días anteriores y hay mucho miedo con todo esto. ¿Dónde estás en este momento? Contame cuál es el panorama en el lugar donde te encontrás. ¿Es un espacio público? Es un espacio público en el centro de Río de Janeiro. Como este, hay varios llenos hoy, que es día miércoles, los valsitos se quedan llenos de gente porque han aprovechado que en estos últimos días el horario está más flexible. Están abriendo hasta las 11 de la noche, cosa que antes, 8 de la tarde, 9 de la noche más o menos, ya empezaban a cerrar. Y en estos últimos días las personas se están aprovechando para salir más. Por eso que hay miedo de que la baja que hubo en los casos vuelva a subir en los próximos días. ¿En cuántos días? ¿De qué plazo se está hablando para lo que considerarían una tercera ola en Río de Janeiro? Sí, se habla del segundo semestre y que más o menos hasta agosto podría ascender el número de muertos a 750.000. Eso es lo que hablan los científicos de aquí de Brasil. Y en esos días se supo de un caso nuevo de la variante indiana de una persona que llegó en el aeropuerto de Sao Paulo, proveniente de la India, y que cuando llegó en Sao Paulo le hicieron un PCR. Sólo que en el momento no se dio el resultado. Y esta persona viajó de Sao Paulo hasta Río de Janeiro. De Río de Janeiro viajó a su ciudad, Campos, y volvió al día siguiente a Río de Janeiro, cuando se enteró de que había dado positivo para la nueva variante indiana. Entonces hay mucha preocupación. Están analizando las muestras, están en contacto con todas las personas que estuvieron en ese avión de la empresa LATAM, que viajó de Sao Paulo a Río, y esta persona está aislada aquí en Río de Janeiro en un hotel. Vanessa, además, días atrás se habló de una variante de Manaos en Río de Janeiro. ¿Esto es así? ¿Hay una nueva variante de esta cepa de Manaos en Río? Sí, te corrijo una cosita. En realidad es la variante indiana. Es esta, esta de la que estabas hablando, de la India. Exactamente. La de Manaos ya lleva bastante tiempo aquí en Río de Janeiro. Es más, los últimos casos de COVID aquí generalmente son con esta variante, que son casos menos leves. Y esto es lo que son más contagiosas, más fácil de transmitir. Pero síntomas más leves realmente. Esta nueva variante, que viene de la India, primero llegó a Marañao, y con un barco proveniente de Malasia. Para cerrar, simplemente, ¿no? Para tener en cuenta las cifras. ¿Tenés presentes los fallecidos asociados a coronavirus desde la pandemia en Río de Janeiro? ¿Desde el inicio? Sí, hay más de 450.000 muertos desde que comenzó la pandemia. La media de muertes por día está por encima de los 2.000. Hubo una baja en el último mes. Por eso que las personas estaban más confiantes y volvieron a salir a la calle, a juntarse, etc. Pero por eso ahora mismo se prevé que vuelva a subir esa media de muertos que había bajado un poco, ¿no? Lamentablemente. Vanessa Domínguez, periodista de Río de Janeiro, muchísimas gracias por este contacto y un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.